Vamos a te aclarar una cosa. Nuestro contrato laboral es de ocho horas de trabajo. Mira, mira Begoña, mira Begoña, mira Begoña, que a ti no te parece mal porque... A ella no le parece mal. No, porque yo creo que si a ti te han contratado por X horas, tienes que cumplir esas X horas. Ah, bien. O sea, te pones un pañal entonces. No, no, porque hay tiempo. Seguramente no será, o sea, para hacer piste de ahora en el tiempo, pero no para estar a lo mejor... ...un ñordo. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Cuando yo me paro al baño, yo sigo en el trabajo. Yo no voy al baño en mi casa. Exacto. Cuando yo, por ejemplo... Pero ¿cuánto tardas en el baño, Juan Carlos? ¿Cuánto tardas? No, no importa. Y si yo voy, por ejemplo, voy a cumplir con mi trabajo y estoy malo del estómago. ¿Qué hago? Pues entonces tienes que ir al médico. Familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí estamos como el gusto de las doce. Dale a la campanita, dale like, comenta. Y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustos! ¡El gusto! ¡El gusto de las doce! Adelante, Catherine. Bueno, mientras tanto, nos vamos a China un momentico para explicarles que en una empresa pusieron en práctica que las cámaras de reconocimiento facial, pues comenzaran a funcionar el reloj en el momento en el que la trabajadora o el trabajador se pare de su asiento. Me paso a explicar, como dice el Vale Parking. Ok, usted trabaja ocho horas, ¿verdad? Usted está trabajando, ¿no? Usted se sienta en su escritorio. La cámara está chequeando a todas las personas en el punto donde están sentados. Sí. ¡Me paré! ¡Me paré! Con la cámara, en ese momento, con un recuadro rojo, detecta que la persona se paró de su asiento y empieza a contar el tiempo que duraste afuera de tu asiento. Fuera de tu asiento, de tu puerto de trabajo, y empieza a descontarte de tu sueldo el tiempo que estuviste fuera de tu asiento. Correcto. Pues me parece fenomenal. Aquí los tigres empezarían a llevarse botellitas y para hacer vivir ahí mismo. ¿Tú te imaginas? A la dama. A mí me botan de una vez porque yo no puedo estar mucho tiempo sentada y que tranquila en un sitio. Yo vi el video, pero el video tiene hasta el nombre de la persona. Claro. La muchacha que yo vi que se paró el video se llama Jumfo. ¡No, carraquillo, por Dios! Sí, se llama así. No, no, no. ¡Buenas! Ay, sí, Catherine, yo vi eso. Y hay gente ya quejándose, pero se bajó de ñunguitos y lo hacen allá. Y, profesor. ¡Ey! Palo de Jaro, que está allá en esa cosa de carro. Carraquillo, tú eres ciudadano, ¿no, verdad? Sí, señor. Mándale el socio a la Jaro, que saque un par de iPhone 15 y un par de carritos a nombre tuyo. Tú no vives allá, que se jode el crédito, no pasa nada. No, 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 brother. No te dejo consejos. No se puede, no se puede. Pero te voy a tirar para que me cifres a vueltas por el crédito, para ver cómo cada uno a coronar. Diga que se jode ese crédito, no es nada. En verdad, el viejo Ñongo se hubiese puñido. Hace rato, dice, mándame todo que yo... Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Y tú, Ñongo. En este momento. Por ejemplo, en este momento, que Ñongo hubiese dicho, mira, Jaro, dile que me mande ese carrito. Ay, Dios mío. Pero eso está fuerte, Catherine. Es como una esclavitud. Es lo más cercano a ser un esclavo. Pero vamos a aclarar una cosa. Nuestro contrato laboral es de ocho horas de trabajo. Mira, mira, Begoña. Mira, Begoña. Mira, Begoña. Que a ti no te parece mal. A ella no le parece mal. No, porque yo creo que si a ti te han contratado por X horas, tienes que cumplir esas X horas. Está bien. O sea, te pones un pañal, entonces. Un pañal. No, no, porque hay tiempo. Seguramente no será, o sea, para hacer piste de ahora en el tiempo. Pero no para estar, a lo mejor, un soltar un ñordo. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Cuando yo me paro al baño, yo sigo en el trabajo. Yo no voy al baño en mi casa. Exacto. Cuando yo, por ejemplo. Pero ¿cuánto tardas en el baño, Juan Carlos? ¿Cuánto tardas? No, no importa. Y si yo voy, por ejemplo, voy a cumplir con mi trabajo. Y si está malo del estómago. Y estoy malo del estómago. ¿Qué hago? Pues entonces tienes que ir al médico. ¿Eh? Tienes que ir al médico. Ah, pero ese tipo de empresas me imagino que tampoco dan permiso para ir al médico así. ¿Me entiendes? Lo mismo como son chinos y son como muy, ah. Imagínate, por ejemplo, aquí que yo te diga, Begoña, no, yo te pago por dos horas que vengas y tú no te puedes parar de la silla. Exacto. Por cada vez que tú te pares de la silla, yo te voy a decontar tanto. No, pero como a ella le parece correcto, pues entonces aplícalo con ella. Claro. Me levanté la silla. Descuéntame. Descuéntame. Vengalo. Claro. Te parece que, ¿cómo se llama la muchacha esta que cocina? ¡Vámonos! ¡Pácalo! ¡Pícalo! Una que yo veo en las redes. A ver si la gente abusa mucho en los trabajos. Eso es lo que pasa, que la gente, aquí, aquí no. Por lo general, el empleado lo que va es te echa el día. Te echa el día. O sea, llega a la oficina. Es verdad, hay muchos que hacen eso. ¿Cómo tú justificas, por ejemplo? Hay muchos calientar sillas, también te lo digo. Claro, te echa el día. ¿Cómo tú justificas con un empleado público? Llega a las ocho de la mañana y a las ocho y diez, él se autotoma un break para comerse una frutica para desayunar. O desayunar en un counter. Eso no está bien visto. Y se para siete veces a tomar café. Y lleva una maleta para vender panties y brasieles al interno de la empresa. Y catálogo y cosas. Es que entonces se pierde mucho tiempo. Y luego, aquí no, pero en España, por ejemplo, que hay un montón de gente que fuma, que salen y se quedan ahí veinte minutos fumando. Haciendo nada. A casco por rojo. Fuman a casco por yo. Yo no creo que fumaba mucho en el trabajo, también. Pero cumplía con mi trabajo. Entonces, a ti lo que te importa es que yo te cumpla con tu trabajo. Buenas. Exacto. Yo creo que tiene que ser por objetivos. Los resultados. Buenas. Buenos días. Buenas tardes, equipo. Adelante, hermano. Yo escucho. Sí, Juan Carlos, tú para mí es un secreto, que después que está el móvil y las redes sociales, la gente está barajando muchísimo más en los trabajos. Claro, claro. Quizá los chinos exageran un poco, pero es como para verificar a esa gente que están barajando más de la cuenta. Claro. Claro, pero yo puedo utilizar mi celular ahí frente a la cámara. ¿Cómo tú puedes? Yo puedo utilizar mi celular ahí sentado en mi puesto de trabajo y pasame el día entero y no hace nada. No, Juan Carlos, depende del trabajo, Juan Carlos. No, yo le saco una estadística ahí. Yo le saco una estadística. Dice, mire, pero usted dice aquí que usted trabajó ocho horas y usted nos rindió. Yo digo, pues mira, así yo nos rindo. Cuando yo me paraba antes, el trabajo siempre estaba ready. Ahora usted me tiene ocho horas sentado ahí y yo lo que me paso es utilizando el celular. A mí hay que ganármelo ese caso. No te ha gustado. No, pero tú te estás diciendo con el permiso de los baños. Claro que eso está incluido y cosas. Incluso en Estados Unidos aquí hasta los permisos para fumar. Así que permiso, un cigarrillito y la gente sale. Pero que están abusando muchísimo. No sé si el permiso está incluido. Lo que está incluido es todo ahí donde tú estás ahora mismo. Ya lo sabes. Ah, bueno, sí. Ok, me te cuida. Ah, 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 ok. Bye. Bye. Una gringa. Ay, Dios mío. El gusto. El gusto de las doce.